El Cuerpo de Bomberos de Giroc es una institución eminentemente técnica destinada especialmente a la producción, mitigación y extinción de incendios, a defender a las personas y a las propiedades contra el juego, realizar rescates y salvamentos, atención en primeros auxilios y soporte vital, enfrentar su pueblo en incidentes occidentales o catástrofes y hacer de origen natural o antrópicos. Así como, encapacitación a la ciudadanía para prevenir y mitigar los pasajeros, exigiéndose igual que cabe a la situación de la ley de agencia contra el incendio. Contamos con 42 bomberos voluntarios, los cuales 5 son rentados, 3 administrativos. En la autoridad contamos con dos compañías, la estación 2 de San Gerardo, que está representada por el sargento Paseo y Cifras Lanzas, y la estación 3 de asunción a cargo de bombero Fabricio Vigil. La respuesta es inmediata y ágil. Por circunstancias ajenas, se ha atrasado el ritmo de bombero por 5.50. En este año de 2014 se han hecho algunas discusiones, y de las más importantes, un generador eléctrico, una bomba de succión, un remolte equipado como rescate. Se adquirió dos equipos de inspiración, un informe para personales voluntarios y administrativo. Recibimos la formación de un equipo de gimnasio por parte del Comité de Chiras de Corazón, reparación del foro de la foro 350 y otras adquisiciones de más. Comberos tenemos una excelente relación con las autoridades y el pueblo en general, igual con los demás cuerpos de bomberos de la provincia y del A. En cuanto a los ingresos, tenemos tres tipos de ingresos que son depositados en las cuentas de la institución. Prácticamente por permiso estaríamos cobrando un centavo. En lo que son ingresos tenemos por permisos, licencias y patentes, hemos cobrado 3.761 dólares con 45. Por parte del municipio se ha asignado 22.087 dólares con 30 centavos. En lo que corresponde a contribución adicional para los cuerpos de bomberos provenientes de los servicios de alumbrado público, nos han transferido 148.765,64. Total de ingresos, 174.625,39. En lo que corresponde a los egresos del mes de enero al mes de diciembre, gastos en personal, 74.626,81 centavos. Gastos en bienes y servicios de consumo, 36.352,91. Gastos corrientes, impuestos, tasas seguros, 3.327,09 centavos. Gastos de larga duración, equipos de defensa contra incendios, 57.683,78. Total de ingresos, 171.990,59. Que esto equivale al 98.5% del presupuesto. En total del cuerpo de bomberos de Girón, en la parte operativa, hemos atendido el 2014, 556 emergencias estructurales, no hay muchos por suerte. Hemos tenido siete fuegos disinfluyentes o conatos, como se los quiera llamar. Este ha sido de seis incendios vehiculares, hemos tenido únicamente tres. Incendios forestales, hemos tenido 56. Fugas de gas o fugas de GLP, hemos atendido 14. Accidentes de tránsito, 39. Solicitudes de ambulancia, 320. Solicitudes de tanqueros, tenemos 16. Rescate o apoyo en rescate, 17. Inundaciones, 14. Caídas de árboles, 7. Deslizamientos, 6. Ovejas, realmente dos. Emergencias varias, tenemos 49. Ellos son nuestros guardianes permanentes y la gratitud que nos quedan como autoridades de apoyarnos siempre. Ahora que estamos empeñados ya en sacar la ordenanza, que el cuerpo de bomberos será adscrito a la municipalidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.